Eh, sí, se oye. Mucha suerte, chicos. ¿Quedas tú, Jordi? ¿Quedas tú? Vale. Ey, ey, ey. Wow. ¿Empiezas tú, Jordi? Perse, estás ready, ¿verdad? Oye, os quiero ahí con las manos en el aire a todos. Con las manos en el aire a todo el mundo. Ahí. Perse, suéltalo. Yeah, yeah. Vale, 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 la... Se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. Vale, vale, que me pongan la primera frase. Que vengo con el freestyle porque sabes que vengo creciendo. Las batallas yo lo vengo haciendo. Soy como el césped porque aunque me corten voy a seguir creciendo. Esto es la rapiar flow de Capito. Dice que me gana a mí, vaya que no lo admito. Traes un paraguas, pues qué bonito. Pero no te cubre para una lluvia de meteoritos. Ya, ya para rapear, amigo, mira como en el freestyle aquí yo te humillo. Mira como brillo, ¿sabes por qué es ese plato? Porque yo te humillo sobre este ritmo del platillo. Nah, nah para rapear, increíble. Cada la palabra que yo vengo es invencible. Es un alienígena, Anunnaki, increíble. Viene a la tierra en busca de mi combustible. Ya, esta rap solamente es serva. Porque Jordi llega a flow, pone nueva era. Presento la bandera. Oye, hermano, ahorita tú eres el arbolito. Yo vengo con las tijeras. Eso es rap real, yo tengo la calidad. Pero mi flow llega aquí hasta en Miami. Yo me merezco un Grammy, es obvio que es un paraguas. Pero ahorita ten cuidado que ha llegado el tsunami. Tiempo. Ruido, 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 ruido. Ey, 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 ey. Se vuelve a ver si lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo. Sí, 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 sí. Ey, ey, dale, 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 ey. Manos arriba, manos arriba. Vamos en tres, dos, uno. Quiero ver todas esas manos levantadas. Porque sabes que este tipo es arrogancia. Manos arriba le agrada. Sí, casi te saca la vigilancia de lo mal que rapeas. Por eso es que yo improviso, hermano, paso a paso. A este le voy a dar un rechazo. Por más grande que sea el globo, se pincha de un pinchazo. Así que, mi hermano, tú no me vas a ganar. Porque sabes que te traje un palizón. Te voy a ganar por pocón. Esa escalera en esta era es hoy como el quinto escalón. Dale, bro. Porque todos me ven. Sabes que yo improviso, hermano, porque aquí se sacia. Este tipo es arrogancia. Una mano arriba porque llevo la vanguardia. Porque así es como se usa. Sabes, mi hermano, que yo tengo la oración. Te voy a ganar, voy a salir campeón. Yo subo las escaleras, tú vas en elevador. Porque yo soy el que más se sabe esforzar. Entonces sabes que yo improviso. Este tipo iba en un globo por arriba. Yo le disparé y lo dejé por el piso. ¡Tiempo! ¡Po, po, 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 po! Ahora empiezas tú y terminas tú, Jordi. Perse siempre está preparadísimo. Hoy os quiero ahí con las manos en el aire. Claro que sí, todo el mundo ahí con las manos en el aire. Perse, ponlo a volar. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Ok, me toca contra Jordi, pero le voy a demostrar que este no es un buen rapero. Me toca con el Jordi, el niño polla. ¡Qué bueno! Claro que Jordi con 30 centímetros menos. Vaya, vaya, que la rima es aerostática. Yo siempre que improviso, tú eres una perra tan dramática. Yo te adorno, hoy tengo mucha práctica. Y hoy día vas a gritar como una actriz pornográfica. Una actriz pornográfica, pero eso yo le voy a contestar. Claro que es un perro al improvisar. Pues tuviste mala suerte que llegó César Milán. César Milán, que vengo ahorita, no me aterro. Pero que improviso, ya cállate, idiota. Vengo a cerrar la boca, se se habló de perros. Porque Jordi en la batalla lo trata como mascota. Y viene a cerrar la boca. Entonces yo lo decapito, porque sé que compito. Él le cierra la boca, yo se las abro y causo grito. Causa grito, causa grito, es muy cierto. Dijiste de perro ahorita, en este momento. De hecho, él es mi perro, hablando de este momento. Y tú solo eres la pulga que se salió de su cuerpo. Ya que se salió de su cuerpo. Pero, ¿sabes qué? Este tipo siempre saca. Todas rimas te machacan. Claro, porque yo improviso y siempre me dejo el alma. Dejas el alma porque ya vengo rock. Mira cuando improviso esta rima, así que pesa. Tu alma se sale de tu cuerpo y tu cabeza. Porque hasta tu alma de ti se avergüenza. Mi alma se avergüenza. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Mi alma de mí se puede avergonzar, pero no. Mi hermano, ese compite. Claro que mi alma no se avergüenza. Se va para toda la gente porque lo mío transmite. Ya transmite, vaya mi amigui. Tú dices que me gana flow. Tráiganme un martini. Hablaste que la ve, vaya ahorita que me gine. Pero toda la gente me grita más por el streaming. Toda la gente te grita por streaming. Eso es la verdad que no me importa. Porque sé que siempre la conecto. Ey, por el streaming. Pero yo te parto en vivo y en directo. En vivo y en directo. Mira, mi nivel aumento. Cada vez que improviso, en realidad, en un instante. Nos despedimos, amigos, en un instante. Ya ves, no me duró nada. Este representante. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Bueno. Veníos aquí conmigo. Jurado, lo tienen, ¿verdad? Hoy en Miami, ayúdame a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Un fuerte ruido para Jordi!